Muy buenas a todos chicos, muy bienvenidos a otro video de este canal Bueno, hoy les traigo este juego que se llama Suba Este juego que acaba de salir prácticamente el día de hoy Día 2 de Octubre Este juego que prácticamente está recién salido del horno Es un juego que me ha llamado mucho la atención Vaya, y pues vamos a calarlo Vamos a probarlo y la verdad que me ha encantado Bueno, yo lo que prácticamente les quiero dar es un tutorial de cómo empezar el juego Cómo poder mejorar, cómo poder Vaya, que ustedes tengan una idea de cómo es este juego Para, si les interesa, empezarlo a jugar Ya que a mí me ha encantado demasiado Bueno, primero que nada nos dan a elegir un personaje Nos dan 3 personajes que es Bruce, Nitz y Molly Es un gorila, un zorro y un canguro En este caso, ¿cuál es el que yo les recomendaría? Bueno, primero que nada Nitz viene siendo un zorro que es muy ágil Tiene una carrera, o sea, prácticamente es rápido para escapar Es rápido con las manos, agarra rápidamente las armas Molly En este caso, Molly tiene casi la misma velocidad que Nitz El canguro, como ven, tiene un canguro chiquito Él le ayuda a recolectar cosas a Molly Y Bruce Bruce es un poco lento Vaya, es lento No tiene ningún modo de escapar O sea, no tiene velocidad para escapar Pero tiene mucha resistencia y tiene mucha fuerza En este caso, yo cuando empecé a jugar Zuba Escogí a Nitz Y la verdad me funcionó bien Pero después me salió Bruce Y la verdad que me ha encantado Bruce también Yo en este caso, les recomendaría en mi opinión Seleccionar a Bruce Ya que, pues se me hace un... Algo que si lo llevas más allá A un nivel más alto Te va a rendir muy pero muy bien Actualmente es mi mejor Mi mejor personaje del juego Bueno, aquí es simplemente para que ustedes escojan Al que quieran escoger Yo en este caso escogeré a Bruce Y vamos a ver El juego prácticamente va a empezar Como pueden ver Aquí te da tu tutorial de cómo empezar Sosten tu dispositivo así Vale ya Bienvenido al zoológico Te dice aquí el león Que se llama Duque Bueno, aquí vamos a avanzar Vamos a agarrar todo lo que miramos aquí Prácticamente cada jugador Tiene espacio para agarrar tres armas No todos los personajes Pueden agarrar las mismas armas Ya que este puede agarrar lo que viene siendo el arco La granada y la escopeta No todos los personajes tienen el mismo alcance en armas Por ejemplo, aquí el gorila Que tiene ese alcance que es muy poquito El zorro tiene más alcance Y también Needs Bueno, aquí prácticamente nos está dando un tutorial De cómo podemos vencer Lo que tiene también el gorila es que al brincar hace daño Cuando tú presionas ves aquí Cuando tú presionas aquí Vamos allá Vamos para que Presionas aquí, brinca y hace daño Con el simplemente dar el golpe Y la verdad que eso ayuda mucho Ayuda demasiado Estos son los botiquines Que nos ayudan a dar vida Solamente podemos adquirir dos botiquines En cada partida Ya que no se puede más hasta el momento Aquí vamos a pelear contra el león Prácticamente lo hicimos pedazos Bueno Cuentamos tu nombre Vale Vamos a poner Marcus1 Vamos a escribir de nuevo Marcus1 Y bueno Prácticamente Esto es lo que suba Ahorita les voy a enseñar mi cuenta Para que miren en qué nivel voy Qué personajes tengo Ya que casi He obtenido casi todos los personajes Me han encantado mucho Cuáles son los personajes Que yo les recomendaría Y bueno chicos Vamos allá Y vamos allá Muy bien chicos Como pueden ver Estos son todos los personajes Que yo tengo del juego Prácticamente ya tengo casi a todos Solamente me faltan tres personajes Actualmente contamos Si no estoy mal Creo que son ocho personajes Los que tenemos en total A ver Vamos a ver por aquí Son tres Seis Ocho Son diez personajes Con los que actualmente contamos Próximamente Se supone que va a salir Un nuevo personaje Bueno Ya veremos cuál es el personaje Bueno Les voy a hablar un poco De los personajes que tengo Como les comentaba al principio Este Yo escogí A Nitz En el inicio Como lo ven ahorita A Nitz casi no lo utilizo Con Nitz he ganado 963 trofeos Como pueden observar Y con el que más trofeos He ganado es con Bruce Ya que he ganado 1420 trofeos con Bruce La verdad que me ha encantado Bruce ¿Por qué? Porque tiene una resistencia Muy buena Tiene una vida muy buena Tiene lo que viene siendo Un poder de ataque Muy bueno también Vamos a ver Las estadísticas de Bruce Como ven Tiene el Cada Lo que viene siendo Cada personaje tiene sus rasgos Diferentes Todos son diferentes Aquí lo que viene siendo Bruce Tiene pasiva Que dice que Es chico rudo No se puede bloquear También activa el destrozo Como ven Salta e inflige daño Al aterrizar Eso la verdad que es muy bueno El mío actualmente Causa 400 de daño Como ven también Podemos equiparlos Con lo que viene siendo Potenciadores En este caso Yo tengo Nitro lanza Que lo que viene siendo Es que da velocidad Y alcance De las lanzas Bueno Hay objetos Desde bronce Hasta épicos Actualmente no hay muchos Pero me supongo Que van a ir sacando más Como les digo El juego es prácticamente nuevo Acaba de salir Este mismo día Y también tengo A Oli Oli la verdad que Me ha encantado ¿Por qué? Porque Lo que tiene Oli Es que cuando anda del paso Puedes comer el paso Y recuperas vida Y la verdad que me ha encantado Ya les vendré hablando En particular Cada Por cada personaje Ya si quieren ver algún personaje Particular De los que tengo Pues podrían decirme El único que me falta De encontrar Es lo que viene siendo El tiburón Que se llama Finn Lo que viene siendo Duque Y La tortuga Que se viene Llamando Shelley Bueno ya solamente Tres personajes Por encontrar La verdad que Es algo difícil Encontrar los personajes Te salen Mayormente salen En las cajas De En las cajas De oro En adelante A mi Me han salido En estas cajas De Cajas de esmeraldas Como ven Prácticamente Cuesta 600 gemas Abrir una caja Algo difícil Juntar las gemas También otra cosa Que tenemos por aquí Es lo que viene siendo El cochinito Cada vez Se nos va Abriendo Un cochinito Más caro Y por ejemplo Aquí Puedo pagar Este cochinito Con 2000 gemas Ya que se me llena Totalmente Pago 2000 gemas Me regresa Creo que 2100 gemas Y me da monedas Y me da Posibilidad De que me salga Un personaje O algo más También tiene La opción De poner La forma VIP Lo que es Lo que nos da La forma VIP Puedes pagar Tu pase Tu pase VIP Y te da Misiones Extra Se puede decir Nos da llaves Y nos da Recompensas mejores Como por ejemplo Todo lo que viene siendo En la parte de abajo Aquí Dice Recompensas gratis Bueno Nos ganamos 100 monedas Caja de bronce 500 monedas Caja de plata 40 gemas Y en la Por volverte VIP Nos ganamos La caja de oro Caja de plata 2000 monedas Caja de oro 100 gemas Y prácticamente Ya estoy al final Que me puedo ganar La caja de esmeralda Y la caja de oro Como les digo Este juego se me ha hecho Muy muy bueno También tiene Lo que viene siendo Batallas Batallas individuales Batallas en dúo Y próximamente Va a haber en trigos Al parecer También tiene El grupo social Que es donde puedes Invitar a tus amigos Tiene para hacer clanes Yo prácticamente Ahorita no soy ningún clan Ni tengo ningún clan Pero Por qué no Tal vez Luego crearé uno Ya veremos Y bueno chicos Si tienen alguna duda O algún comentario Por favor déjenlo aquí abajo En los comentarios Yo como ven Estoy actualmente En la liga 9 Ya no estoy para nada Para subir prácticamente A la liga 10 Me faltan un poco De trofeos Como ven 6500 trofeos Tengo actualmente 6234 Ya estoy a casi nada De subir a la liga 10 Ahí vamos Echándole ganas En el raking En la clasificación Ligas Vamos a las ligas Clasificaciones En global Estoy prácticamente En el 377 En lo que viene siendo Del país Que es local Estoy en el 16 Bueno Ahí vamos Vamos a echarle más ganas Para ver si podemos Subir un poco más De las copas Y pues Estar en una posición Más alta Y bueno chicos Como ven Si quieren hacerse Amigos de alguien Nos vamos aquí A social Y prácticamente Aquí Nos aparece Nuestro número Unirse a sala Agregar amigo Aquí mismo Nos aparece Nuestro ¿Dónde era? A ver Déjenme ver Por aquí nos aparece El número El número De cada jugador Creo que es aquí Bueno aquí como ven Donde dice ID de usuario Con ese número De ID Te pueden mandar Solicitudes de amistad Y es más fácil Para hacerse amigos Es súper Súper rápido Vaya Para poder Hacerte amigos De tus De tus amigos Vaya Para poder jugar Juntos en el juego Como ven aquí Chicos Como les comento A Bruce Lo tengo prácticamente En la calificación 16 Aquí lo que viene siendo Lo tengo en nivel 10 Oli Lo tengo en calificación 13 Nivel 8 Pepper Que es la jirafa Calificación 12 Nivel 8 Bueno ahí voy chicos Como les digo Ahí voy Si tienen alguna duda O algo Por favor Háganmelo saber Aquí en los comentarios Y yo con gusto Les responderé Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video